Con dos proyectos sociales para las comunidades de Rivas, el Consorcio Rural Comunitario Chiripó CRC Chiripó impactó de forma positiva a una institución educativa y asociaciones de desarrollo. El primer proyecto se trató de la entrega de 17 baterías para proteger el equipo de cómputo en el Liceo de Canán de Rivas. La institución sufre constantes bajones de electricidad durante las elecciones y en un colegio de innovación tecnológica donde se desarrollan talleres y las computadoras se utilizan en prácticamente todas las elecciones. El tema se volvió crítico para los estudiantes. A esta institución asisten 161 alumnos y forma parte de las cinco instituciones a nivel regional que están en el proyecto de colegios de innovación tecnológica, que cuentan con mucho material para que los estudiantes desarrollen sus conocimientos. En este caso, la inversión del equipo que fue donado es de aproximadamente un millón de colones. Y nos dimos a la tarea de tocarle la puerta al consorcio, a esta empresa de la comunidad y para la felicidad de nosotros fue que hoy vinieron a entregar unas 17 baterías para las computadoras. Estas alianzas son las que nos permiten poder salir adelante porque como MEP no tenemos la capacidad de cubrir todas las necesidades que tenemos en los centros educativos. Cuando nos encontramos organizaciones como esta, que es muy propia de nuestra comunidad, es una bendición no solo para la región, ni para el MEP, sino para los mismos estudiantes. La institución Liceo Canadá tocó la puerta de CRC y nosotros obviamente no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hacernos presentes. La donación consiste en unas baterías para proteger un poco el equipo de cómputo. Por otro lado, como parte de su compromiso social, CRC Chirripo brindó un aporte del 1.5% de los recursos generados por utilidad del periodo 2020-2021 para comunidades externas a la organización, pero que están en el territorio de Rivas y zona de amortiguamiento del parque. Estamos celebrando ya un primer aporte para algunos de estos grupos, además también contándoles un poquito la historia a todas estas comunidades que al final también tienen que ser impactadas por el beneficio que genera en este caso el parque Chirripo a través de esta concesión que en buena hora se está administrando por el Consorcio Rural Comunitario de Chirripo. Se trató de 2.400.000 colones para cuatro asociaciones de desarrollo, 600.000 colones para cada una. Las comunidades beneficiadas fueron Herradura, San Gerardo y Buenavista de Rivas, así como San Jerónimo de San Pedro. Con esos ingresos las comunidades desarrollarán proyectos como un puente vado, mejoras en un alcantarillado, una oficina de información turística, un parque ambiental familiar y más desarrollo turístico en la zona. Es un tema que habría que llevar la Junta Directiva para desarrollar qué proyectos, ya gracias a Dios hicimos uno de hace escasos meses, con el 1.5% que nos donaron la vez anterior, se hizo un alcantarillado bastante importante en la comunidad. Yo veo que es una buena iniciativa que tienen ellos de beneficiar a todas las comunidades que estén cerca del Parque Nacional Chirripo, realmente en el área de amortiguamiento y los que tenemos algo que ver también con el parque. Entonces, muy contento y de verdad muy agradecido con el consorcio por esta decisión tomada. Una ayuda muy valiosa porque esto realmente es de admiración, es de desarrollo comunal realmente lo que está haciendo la Cámara de Turismo de aquí. Una oficina turística, una oficina de información turística, ahí te van a ver emprendimientos de las mujeres. Bueno, más bien ya estamos entregando, ya estamos liquidando el proyecto. El proyecto que realizamos fue un parque ambiental familiar que realizamos en la comunidad de Guadalupe. La comunidad tenía durante muchísimos años una plaza de deportes que se utilizaba solamente para fútbol y con el aporte de este de CRC decidimos mejorar los espacios para que sean más utilizados por toda la comunidad. Este deporte que nos está dando el CRC de Chirripo es una inyección para iniciar. Tenemos que traspasarlo a la Asociación de Desarrollo para canalizar el mejor desarrollo de estos recursos con las tantas necesidades que existen en nuestra comunidad. Cabe indicar que estos recursos que se donan es parte de lo que se genera en el consorcio por brindar los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripo. Precisamente está disponible la reserva para visitar el parque en los meses de agosto, septiembre y octubre.